¡Gracias por ver el video! Traté de dejar los nervios de lado y a jugar como sé hacerlo. ¿Y un poquito en el entretiempo hubo un cambio? ¿Se mandó ultra ofensiva? ¿Fue por todo, Mati? Y sí, pasa que en FIFA es así, cuando estás perdiendo tenés que sí o sí empezar a tocar porque tenés que buscar la vuelta de otra forma del partido. Cuando el rival se te empieza a cerrar o te empieza a jugar de una forma tenés que contraatacarlo de otra manera. Ya como compañero, como referente de los eSports de Huracán, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves en su crecimiento? Recién en off hablamos un poco que lo veías con condiciones. Sí, sí, ya en fase de grupo yo a Abus ya un poco lo conozco, lo vi bastante bien. Acá lo importante más que nada, más que el saber jugar, es el manejar los nervios. Porque uno después cuando está en un presencial con una persona al lado no es como jugar en tu casa. Tenés que manejar otra cosa y es donde tenés que jugar como más o menos vos jugás en tu casa. Porque si no es donde los nervios te juegan en contra y empiezas a hacer cosas que vos no querés. ¿Cuál es el deseo para lo que viene, Abus? Me imagino tener un buen torneo, seguir aprendiendo y seguir creciendo. Seguir creciendo, que recién empiezo. Yo no tenía experiencia ni nada. Decidí este año meterle más de lo que venía metiendo y bueno, empezó bien. Nada más lindo que encima vestir esta camiseta, no defender estos colores. Empezó bien, estoy contento. Bien chicos, felicitaciones y a disfrutar. Dale, muchas gracias.